¿Cómo implementar una función a una situación cotidiana? Analiza la información, interprétala, esto no es física, esto es interpretar realmente lo que se está planteando allí, ¿de acuerdo? Ahora, que se vea en física, eso es otra cosa, pero necesitas tener claro lo que es una función cuadrática para poder resolver esto, ¿ok? Pausa el video, si quieres ir un momentico a la parte teórica a repasar función cuadrática, hazlo, regresas al ejercicio, resuelves y luego comparamos, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¡Empecemos! Ok, resulta que hay una función que se describe como y igual a 10x menos 0,25 por x al cuadrado. Yo lo voy a cambiar un poquito para que no nos asustemos, recuerda que a nivel de notación de funciones, lo que es y en el eje vertical es lo mismo que f de x. Ahora, esto que está acá, voy a cambiar, voy a cambiar un poco los decimales y voy a reescribir esto para interpretarlo mejor como una expresión cuadrática. Mira que este es el término que tiene la potencia 2, vamos a colocarla primero y es negativo, sería menos 0,25 es la cuarta parte de 1, por lo tanto, la cuarta parte de 1 es un cuarto, sería un cuarto de x al cuadrado, ¿ok? Es para saber quién es el valor de a en fracción y no trabajarlo en número, en decimal. Ahora, después viene más 10x y no hay un término independiente, el término independiente es 0, es como si le sumáramos aquí literalmente 0, ¿ok? Entonces mira que el valor de a es menos un cuarto, el valor de b es 10 y el valor de c básicamente es 0. Ahora bien, teniendo presente esta expresión cuadrática, esta función que tenemos acá, la pregunta es, ¿cuál sería la altura máxima que alcanza la pelota? Entonces tú dices, no, pero ya va, ¿cómo así que la altura máxima que alcanza la pelota? Pero no te asustes, mira, atención, atención, tú dices, si este es nuestro plano x, y, y al ser una pelota de golf, el hecho de que el término independiente sea 0, lo vimos en los videos conceptuales, el hecho de que el término independiente sea 0, la parábola pasa por el origen, quiere decir que es una parábola que va a hacer este recorrido, ¿ok? Entonces pasa por el origen, ¿y por qué la hice así? Porque el valor de a es negativo, el signo del valor que multiplica a x al cuadrado es negativo y por eso es carita triste, cóncavo hacia abajo, si esto fuese positivo haría esto, y lo otro también es que si tú le vas a dar una pelota de golf, la pelota va a ser una trayectoria parabólica hacia abajo, no hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, se implementa la función cuadrática haciendo esto negativo de esta forma. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la altura máxima? En una parábola, por ser, atención a esto, la curva perfecta, la curva hermosa, simétrica, en el punto más alto, en el punto más alto, tenemos el vértice, y lo vimos en los videos conceptuales también, Bien, tenemos el vértice de la parábola, entonces, el valor en x del vértice, porque esto tiene un par ordenado x, y, ¿cierto? El valor en x del vértice lo trabajamos que era menos b sobre dos veces el valor de a, ese sería para nosotros el vértice. Teniendo el vértice, si tú quieres cuánto es el valor en y, ¿qué harías? Por ser una función, mira que si tú quieres cuánto mide eso en y, tú dices lo siguiente, estoy hablando del plan de acción, no estoy resolviendo todavía nada, ¿cierto? Estoy analizando todo lo que está pasando, mira, si tú tienes cuánto es el valor en x del vértice, de la coordenada del vértice, que es donde está el punto más alto, ¿sí? Si tú ese número lo sustituyes en la función, el resultado que vas a obtener es, ¿cuál es el valor en y? Que para nosotros sería la altura máxima. Si estás en el piso, la altura es cero. Si vas subiendo, es una altura que va teniendo la pelota, a medida que va a la trayectoria, yéndose lo más lejos posible desde el origen. Entonces, ahí tú dices, ah, entonces la altura máxima la vamos a conseguir sustituyendo en la función el valor del vértice. ¿Y quién era el vértice? Menos b sobre 2a. ¿Quién es b para nosotros? b es 10, el valor de a es menos un cuarto. A mí porque me parece más cómodo trabajar con fracciones, ¿ok? Si tú quieres trabajar con el menos 0,25, hágale. ¿Por qué la idea es hacer esto sin calculadores? Es más práctico hacerlo así, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, resulta que el vértice, el valor en x del vértice, vamos a ponerlo así, vértice en x, sería menos b sobre 2 veces a. ¿Quién es b? b es 10. Sustituimos aquí. Yo me llamo aquí el vértice, ¿no? b es 10. ¿Y el valor de a quién es? Menos un cuarto. Te lo llevas con signo y todo, pilas. Sería entonces aquí 2 por menos un cuarto, ¿ok? Que de hecho si lo trabajas con 0,25 sería 2 veces 0,25 y 2 por 0,25 te das cuenta que es 0,5 un poquito más rápido, ¿no? Pero en términos generales es lo mismo. Ahora, más por menos menos y menos por menos más. El vértice se dio positivo. ¿Tiene sentido que el resultado sea positivo? Claro, mira que el vértice está del lado derecho del eje x. Y entonces ahí el valor que vamos a obtener aquí va a ser positivo. De hecho, también lo vimos en la parte conceptual. Si la parábola es cóncava hacia abajo, si el valor de a es negativo y b es positivo, la parábola se mueve hacia la derecha. El vértice va a estar de un lado positivo del eje x. Mira como engrana todo, ¿cierto? Es hermoso, es perfecto. Entonces tú dices, vamos a hacer la operación aquí directa y rápida. Presta atención por favor que lo va a hacer de manera mental, ¿ok? Atención. Ahora, dos veces un cuarto, si tú tienes dos veces un cuarto es un medio. Un cuarto y un cuarto es un medio. Es multiplicar un cuarto por dos. Y si al 10 lo vas a dividir entre un medio, ¿cuánto te daría? Entonces tú dices, 10 entre un medio. No es la mitad del 10. Cuidado que no vayas a pensar en un 5. Ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí dices, eso sería 20 por lo siguiente. Eso fue mental. Vamos ahora a la parte práctica. Voy a escribirlo aquí abajito mejor. El valor del vértice en x sería el 10. Ya sabemos que es positivo, déjalo así. Y dos por un cuarto es un medio. Y si tú aplicas aquí doble C, si tú aplicas aquí doble C, 10 por 2 daría 20. Y uno por uno daría 1. Esto daría para nosotros 20. Recuerda que aquí en la parte de funciones, las operaciones, las voy a ir haciendo un poquito más directas. Porque todo esto lo trabajamos en aritmética y en álgebra, ¿de acuerdo? Entonces en los cursos de aritmética y álgebra ya está eso más en cetáceo para que podamos hacer la práctica completa. Mientras que aquí vamos directo. Ahora bien, ¿por qué te hago énfasis en esto? Porque hay muchas personas que trabajan con decimales y llegan y dicen, 10, aquí ponen 0,25 y 2 por 0,25 ponen 0,5. Y eso es 0,5. Entonces 10 entre 0,5, ¡ah! ¿Cómo lo hago? Que esta división, eso debe dar 5. No, cuidado. Mira la técnica que te voy a dar para repasar rapidito esto. Si tú tienes un decimal aquí, si tú arriba multiplicas por 10 y abajo multiplicas por 10, te vuelas el decimal. Mira, si arriba multiplicas por 10, 10 por 10 es 100. Y 0,5 por 10, te vuelas el decimal y quedaría un 5. Lo que haces arriba, lo haces abajo, no altera. ¿Y cuánto es 100 entre 5? 20. Y ahí tienes de una vez cuál es el valor en X. ¿Qué significa este 20? Ese es el valor horizontal que tuviste que recorrer para ver hacia arriba el punto más alto de la trayectoria. Ese 20, ahora lo vas a sustituir aquí para saber cuánto sería la altura máxima. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Rapidito, vamos a sustituir el 20. ¿Cuánto nos daría a nosotros? Mira las alternativas. 200, 20, 100 y 40. Entonces, la función evaluada en 20 sería Menos un cuarto por 20 elevado al cuadrado más 10 por 20. ¿De ok? 20 al cuadrado, 400. 400 por un cuarto daría 100 con el negativo menos 100. Y aquí, 10 por 20 es 200. Esto sería entonces, menos 100 más 200. Conclusión, 200 menos 100 daría 100. Que la función evaluada en 20, la altura a la que está en la parte máxima sería 100. Si esto es metro, 100 metros de alto. Si esto es centímetros, 100 centímetros. Ya depende de cómo se establecen las unidades de medida. Pero por eso, básicamente, el vértice te permite a ti conseguir, el valor en X, te permite a ti conseguir cuánto es el valor en Y sustituyendo. Y tú puedes decir que las coordenadas del vértice es 20 en X, 100 en Y. Entonces, la altura máxima es 100. Espero que hayas entendido y que te haya gustado. Esta es la parte aplicada de lo que es una función cuadrática. Nos vemos en los siguientes ejercicios. Chao.